Se podía abrir el partido por un error o por una lúcida jugada como esta de Salcedo que luchó, que ganó por potencia física, que enganchó perfecto, enganche y una definición a los Salcedo buscando el palo más lejano de Cristian Campestrini Aquí el control, piden infracción los defensores de Arsenal, no parece suceder eso y después todo lo demás lo simplificó Santiago Salcedo, el goleador guaraní